Vamos, 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 que ellos oran por ti siempre, que él clama por ti siempre. Del norte al sur, del sur al este, se encantan tus estacas, se encantan tus estacas. Se encantan tus estacas, y te dice el Espíritu Santo a ti en esta noche, te tomaré como una flecha, y te lanzaré, y te enviaré en la casa, porque veo banderas que se envuelven sobre tus locos. Veo banderas que se abrazan, que se envuelven sobre tus locos, y no serán ni una, ni dos, ni tres naciones. Serán muchas las naciones que pisarán, porque la unción apostólica está sobre ti, y serás soltada de un momento a otro. Señor, ensancha tus estacas, multiplícate en tus hijos. Honduras, Panamá, Uruguay, Argentina, demuestra el Señor para ti. Por todo lo que has sufrido, por todo lo que has sufrido, por todo lo que has pasado en diferentes etapas de tu vida. Yo te añado años, yo te añado años de vida y salud, te añado fortalezas, pero hoy te entrego algo diferente. A la cuenta de tres, viene sobre ti un manto de revelación apostólica. Uno, tiene un manto de revelación apostólico, uno, y es impartido sobre ti, porque habrá muchos, dos, recíbelo, tres, cómplate a ver. Fortaleza, tu hija en esta hora, envuélvela en tu gracia, en tu sabiduría, la revelación caiga sobre ellos, en nombre de Jesús en la cabeza. Y trae tu corazón en esta hora. Esta iglesia crecerá, esta obra crecerá. Escucha, Pastor, lo que el Señor te dice. 2014, 2015 y 2016, en estos tres años que vienen, tu iglesia crecerá más que en tres años. Y que te darán saltos dobles. Escucha lo que te digo, son saltos dobles. No te darán un año a otro, sino que en un año crecerá por dos, por tres, por cuatro. Y los recursos aparecerán y te llamarán de algunas naciones. Queremos que ustedes, queremos que ustedes, para lo que se abra de ustedes, fuego, función, revelación, y labio. Amén. Amén. que tus manos se han llevado a entregarle a la iglesia. Prepara, mire, prepara a más hijos, de la fecha a tu casa tu familia te va, que tus hijos de la casa puedan venir y poner las manos sobre las espaldas de los pastores y de aquí de mi hermana. Empiecen a hablar con ellos. 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 Pastor, sientes tu espíritu y te lo recibes con ellos. Quizás que tú das sobre los demás, hoy te son de vuelta. Recibe tu espíritu. Recibe. Recibe, pastor. Toquen los calles de los monstruos. Recibe. ¡Pare! 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 Oh, gloria a Dios, hay un pueblo especial en este lugar. Hay una unión especial en este lugar. Y esa unión es apontólica y profética. Hay una impartición apontólica y profética. Escucha, Iglesia. Escucha, Iglesia. Escucha, que estoy terminando. la teta está en su lugar escuche iglesia escuche e interprete bien lo que le voy a decir se van a levantar a partir de fin de año hasta finales del próximo tres brujos porque el brujo y los diablos ya saben que lo que viene acá es poderoso y es una nueva fiesta pero escuche y recuerde bien esto estos tres brujos con el tiempo se convertirán se convertirán y serán hijos de esta casa y recuerde que por cada brujería que danza sobre los pastores sobre la familia y sobre la iglesia en el camino Dios la transforma de la iglesia ¿cuánto me dicen amén a eso? ¡amén! y segundo esos vendrán un día de a uno vendrán y dirán quiero estar con usted sabe yo un día hice una mujer contra usted pero Dios empezó a tratar conmigo y yo me sentí por el Dios acuérdese matarán los daños y se hablará de esta iglesia la iglesia que convierte a los brujos es cristianos es cristianos porque la pobrecura que le tomece es fuego, poder y unión y no hay lujo que juega contra el poder de Dios ¿cuántos dicen amén a tu Dios? ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¡amén! levántate tus manos de donde estás y repite conmigo esta oración Señor Jesús en esta noche te alabamos te bendecimos y te damos gloria y honores gracias por mi iglesia gracias por mis pastores gracias por la familia espiritual gracias por mi iglesia nuevamente como todos los días entrego mi corazón entrego mi tiempo entrego mi vida quiero ser usado por ti perdóname Señor lúmpiame con tus años soy más que vencedor amén 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 amén